...en 1958, un vaso de whisky en el mismo año, y otras en la década de los 50 y comienzos de los 60, donde Arturo Fernández resaltaba por su timbre de voz y la tesitura bronca de unos personajes muy alejados del tópico del balón. No se olvidaría de estos años otro jijones ilustre, la adopción, como es José Luis Garci, cuando a modo de homenaje le otorgó un papel en su película El Crack 2 en 1981. En cuanto a la tercera vía, el intento del productor José Luis Divildos y el productor y analista Roberto Bodegas por forjar un cine de apertura ideológica, acorde con los nuevos tiempos de la transición en los años 30, que era su trabajo en Tocata y Fuga de Lorita, año 1974, o Libertad Provisional, en 1976, de Roberto Bodegas. Pero entre estos rodajes, Arturo Fernández siempre volvía a su gran pasión, el teatro. En el Eslava y con la dirección de Luis Escobar había interpretado un hombre y una mujer en el año 1961 y dulce pasora de juventud de Tennessee Williams un año después. En 1964 formó ya compañía propia y sin recibir subvención alguna, hecho del que siempre se van a gloria, acumuló éxito tras éxito. Son de glamour, de champán, de channel número 5. Mis comedias son altísima comedia. Homenaje, en 1980, La chica del asiento de atrás, en 1983, ambas de Bernard Slade, Smoking 2001, Smoking 2002, 2003, ambas de Santiago Moncada, La montaña rusa, 2008, o Los nombres no mienten, 2011, ambas de Vicasús, y la última obra que representó hasta el día de su muerte, Alta seducción de María Manuela Reina. ¡Ven con buenas noticias! ¡Hijo, hijo! ¿Y por qué no me las dos mañana en el despacho? ¡Tiene que ser ahora! ¡Ahora, señor Cabecho, el de los cerdos! ¡Señor Cabecho! ¡Apente esa respuesta! ¡Me encanta esa decisión! ¡Eh, Pilar! ¡Vaya sacando las botellas de champán en francés! Permítanme que les presente a uno de mis múltiples empleados, el señor Borja y el señor Cabechón. ¡Cabecho! ¡Cabecho! ¡Cabecho que acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su vida! ¿Este no parece de la Yé? No, es que es de otra marca, de otra marca. En la bandera, dame el contrato, señor Cabecho. ¿Quiere sentarse al lado de mí, señora? ¿Eh? Y así vamos a firmar el contrato, pero rápidamente, rápidamente. ¿Cuándo cogeré? ¡Oye, pero eso dentro de tres o cuatro días tendrá usted el dinero a su entera disposición! ¿25 millones? ¿25 millones, por supuesto? ¡Oye, ¿y por qué le vas a dar a este 25 millones? Para que veas cómo es tu marido, para los negocios, acabo de comprarle su finca. ¿Qué finca? Una pequeña granja de cerdos que el señor Cabechón posee. ¿Una granja de cerdos? Pero, Toñi, con lo mal que mueres. ¿Oye, una granja de cerdos? ¿Para qué queremos nosotros una granja de cerdos?